No, 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 la verdad que también está haciéndome esa pregunta que ese jugador de Limón dice que él es el más vivo de jugar en la final de división. Yo creo que no, porque yo cuando recuerdo que Limón Duarte, que jugaba con Punta Arenas, dijo que quería batir el récord mío y nunca lo batió. Porque yo jugaba en el 64, casi hasta el 85, 68, 84, 81, a la edad de 43 años casi, estaba jugando yo en la primera división. Entonces no puede que haya batido ese récord, yo creo que el récord lo tengo yo. O sea, usted que me está haciendo esa pregunta, pero a mí no me interesaba tampoco. Yo oí, un día de estos, que hizo un gol, ese delantero, un jugador de Limón, y dijo que él tenía ese récord. Pero yo creo que no. ¿Qué significa para Dierl Gutiérrez ser reconocido con esta situación, como el jugador más longevo que ha jugado en la primera división y que se ha retirado? No, no, yo me siento, o sea, halagado como dicen, porque cualquier jugador de primera división, llegar a jugar a la edad que yo jugué, y a jugar tantos años en la primera división, porque yo jugué como 20 años en la primera división, que nadie los ha jugado. Este, yo me siento feliz porque, y todavía, hace poco, jugando como los veteranos del INCOP, hace unos años atrás me decían que yo podía jugar en primera división, y le digo, no, me lo hablan así, le digo, ok, yo soy un viejo. Yo, yo lo que me tengo, lo que me queda es experiencia y colocación y todo. Yo creo que, yo tengo el récord, humildemente tengo el récord, y no lo llegó a batir, además de tomar batir, era, que él decía que él iba a llegar a hacer y nunca lo llegó. Yo no creo que, este negrito, este delantero de Limón, jugara hasta la edad que tengo yo, a la edad que yo jugué, 43 años, yo no sé cuántos años, tiene ese negrito, pero yo voy a decir que él iba a batir el récord que nadie lo tenía. Yo creo que tiene 42 años, 41 años tiene, pero no. En estos días de retirar el fútbol, creo yo, no va a llegar a batir el récord que tengo yo.